Hola de nuevo amigos, bienvenidos al huerto de Silberio. Hoy quiero comentaros acerca del suelo en el que cultivamos nuestras plantas. Aquí en el huerto, pues las hortalizas y las verduras, pero que también es válido lo que os voy a comentar si tenéis maceto huerto o tenéis en una terraza, pues, tiestos, macetas con vuestras plantas de flor o en el jardín. Casi siempre reparamos en cuanto a la fertilidad del suelo, ¿verdad? Cómo abonarlo, bueno, proporcionarle materia orgánica, estiércol, humus, compost, etc. Incluso en la calidad en cuanto a su estructura. Bueno, hablamos en tener el suelo bien aireado, que tenga retención de humedad, que no tenga encharcamiento, en fin. Pero nos dejamos generalmente algo, y es el pH. El pH del suelo es esencial para que nuestras plantas desarrollen y prosperen bien. Y sin embargo es algo que yo le llamo el gran olvidado. Generalmente no sabemos qué pH tenemos en nuestro suelo. El vídeo de hoy trata de eso, precisamente. En que conozcamos, con un método muy sencillo, muy fácil, es un método casero, saber el pH que tiene nuestro suelo. El pH viene a ser un valor que mide la alcalinidad o la acidez del suelo. Bueno, el pH tiene una escala del 0 al 14, y el valor neutro es el 7, el central. Del 7 al 14 se considera alcalino, y del 7 hacia el 0, ácido. Bueno, las plantas prosperan bien, prácticamente el 95% de ellas, bien sean de huerto, ornamentales, en fin. Generalmente todas las plantas con un pH prácticamente neutro, un poquito ácido, ligeramente ácido. Es decir, si el neutro es 7, pues en torno a entre 6, 6,5 y 7. No quiere decirse que por debajo del 6 haya plantas que prosperan bien, y que por encima del 7 también. Pero vamos, generalmente, la mayor parte de ellas, podemos decir que entre el 6 y el 7 prosperan perfectamente. ¿Qué ocurre? Hay cultivos o plantas, aquí en la huerta, por ejemplo, pues como la fresa o el fresón, las plantas de frutillos rojos, vaya. Incluso también, por ejemplo, la patata o el pimiento, que les viene perfecto un pH que sea ligeramente ácido, ácido, pues en torno a un 6, incluso, más bajo, un 5,5. Y hay plantas ornamentales o de jardín, pues como las azaleas, las hortensias, las gardenias, los rododendros, los brezos, que también requieren suelo, pues moderadamente ácido. Sin embargo, hay otras que lo prefieren que sea algo alcalino, ligera o moderadamente alcalino. Muchos de vosotros a veces en los comentarios me decís, bueno, pero ¿qué puede ser lo que me ocurre, por ejemplo, con el fresón? Que prácticamente, pues, sigo los cuidados que generalmente se recomiendan y sin embargo las plantas están caídas, no dan buena producción y a veces no es falta de nutrientes o una carencia de nutrientes o exceso o defecto de agua, de riego, sino simplemente que a lo mejor tiene un pH el suelo en el que lo estamos cultivando, que es bastante alcalino, pues jamás va a prosperar bien. Entonces es esencial, primero, conocer el pH que tenemos por si es demasiado ácido o demasiado alcalino, pues hacer enmiendas para equilibrarlo y conseguir tener un pH, pues, neutro prácticamente o ligeramente ácido. Así que, bueno, yo para que veáis, no me voy a enrollar más, cómo se puede medir el pH de nuestro suelo, pues voy a coger unas muestras, ya he cogido unas del terreno que tenemos acá, que, bueno, es alcalino. Y ahora voy a recoger otra muestra del suelo que tengo en los bancales, después de haber hecho ya, después de tiempo, pues enmiendas con materia orgánica, arena, algo de turba que haya dado un poquito de acidez. Y entonces ahora vamos a coger la muestra, pasamos al invernadero que hace fresquete aquí, estamos en pleno invierno y allí os muestro el pequeño y sencillo experimento para saber si nuestro suelo es ácido, neutro o alcalino. Pues vamos a ello. Voy a coger la muestra y nos vamos para allá. Vamos a realizar un sencillo experimento, es de lo más doméstico. Para ello solamente vamos a necesitar agua, vinagre y bicarbonato sódico. A ver, el agua, bien sea destilada o del grifo, lo normal es que ande con un pH prácticamente neutro o ligeramente ácido en el caso del agua destilada. Pero, bueno, no va a influir para nada en que sea agua del grifo o agua destilada en el experimento. Así que, de lo que se trata es de comprobar que si mezclamos una solución ácida como el vinagre con otra alcalina como el bicarbonato de sodio se produce una reacción química que vamos a ver ahora en un momento. Echamos un poquito de agua introducimos una buena dosis de bicarbonato y ya tendríamos ahora agua alcalina es decir, con un pH superior a 7. Entonces, si ahora añadimos vinagre que es un reactivo ácido pues vamos a ver lo que ocurre. Bueno, como veis empiezan a salir burbujas como si fuera efervescencia. Esto es CO2 que es dióxido de carbono. Bien, pues basándonos en esta reacción química vamos a comprobar ahora comenzaremos por el el suelo de mis bancales. Aquí lo tenemos vamos a añadir como antes un poquito de agua el bicarbonato si el suelo fuese ácido reaccionaría con el bicarbonato sódico como acabamos de ver. Así que vamos a ver si mi suelo es ácido. bueno, pues como veis no hay efervescencia y no se desprende CO2 el dióxido de carbono así que está claro que el suelo de mis bancales no es ácido. Ahora, sin embargo vamos a comprobar si es alcalino. Vamos a añadir agua y suelo lo mezclamos y vamos a añadir vinagre si el suelo fuera alcalino con el vinagre reaccionaría desprendiendo CO2 y como veis pues tampoco desprende absolutamente nada. Así que llegados a este punto pues podemos decir que el suelo de mis bancales es neutro. Y ahora vamos a ver la prueba con el terreno que tenemos aquí en la finca en la parcela primeramente vamos a comprobar si la tierra o el suelo es ácido para ello añadimos agua en el vaso aportamos bicarbonato lo disolvemos bien si este suelo fuera ácido al mezclarlo ahora con el bicarbonato sódico se produciría la reacción química liberando el CO2 vamos a ver si se produce bueno pues aparentemente ya podemos decir que no es ácido puesto que no se desprende ese gas que provoca la efervescencia así que podemos concluir que este suelo desde luego no es ácido vamos a averiguar si es alcalino si fuera alcalino reaccionaría con el vinagre que es ácido vamos a verlo removemos un poquito y vamos a ver si reacciona con el vinagre bueno ahí está está claro ha desprendido todas estas burbujas corresponden al al gas que es dióxido de carbono CO2 así que bueno pues es así de sencillo hemos visto que el suelo diluido en agua reacciona con el vinagre por consiguiente pues el el suelo es alcalino bien pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que os haya resultado interesante y que bueno os pueda resultar útil así que si os ha gustado pues como siempre os pido por favor le dais un like vale que yo os lo agradezco y para los que no estéis suscritos todavía al canal invitaros a a suscribiros que es completamente gratis y bueno y formar parte de de la familia de nuestro canal si lo queréis compartir en las redes pues estupendo que así pues me ayudáis a que el canal siga siga creciendo comentarios sugerencias y opiniones si me las dejáis pues ya os voy yo contestando y bueno está bien el intercambiar información y nada más amigos esto es todo hasta un próximo vídeo un saludo para todos